Salió a vacaciones el América después de una gran campaña que realizó en este año 2017. Van a regresar el 4 de enero. Comienza también la lista de los que va a solicitar el Polilla da Silva y los que seguirán. Dos están confirmados que no continúan, el indio Johnny Vásquez y Silva el delantero uruguayo. Lo de Johan Arango, lo de Armero, en este instante también es humo. América de Cali oficializa la salida del volante Johnny Vásquez, quien jugó 10 partidos por la Liga Colombiana y no marcó goles. También hay el delantero uruguayo Santiago Silva Jerez, quien jugó con el equipo Escarlata 14 partidos y anotó 3 goles en la temporada. Ambos jugadores dejan al equipo por la culminación de su contrato. El equipo Escarlata confirma la llegada de la Vimilet Rivas, primer refuerzo para el año 2018. De 33 años, nacido en Cali, ha jugado en Colombia en Millonarios. Deportes Quindío, Atlético Nacional, Once Caldas, Atlético Huila, Boyacá Chicó, Cortulua, Patriotas y Deportes Tolima. En el exterior en Real Sociedad, Poli Ejido y El Ibar de España y también en Centro Ítalo de Venezuela. Con la selección Colombia jugó la Copa Mundial Juvenil de 2003 y el Campeonato Juventud de América 2005. Con la selección Colombia jugó la Copa Mundial Juvenil de 2003 y el Campeonato Juvenil de 2003 y el Campeonato Juvenil de 2003. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.